Vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con Javier Nichirinos. Así es, nosotros continuamos reportando sobre lo que ha sido esta importante reunión que ha sostenido el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con un grupo de líderes activistas de los derechos humanos provenientes de Estados Unidos y de Canadá, quienes de inmediato van a ofrecer unas breves declaraciones sobre lo que ha sido esta importante reunión con el primer mandatario nacional. De inmediato vamos a escuchar sobre lo que serán sus declaraciones. Saludos a todos, estamos aquí desde los Estados Unidos y Canadá, una delegación de paz y solidaridad con los pueblos de Venezuela y la revolución bárbaro. Acabamos con el Presidente Maduro y nos ha estado honrados de escucharlo durante un tiempo, hablando sobre las experiencias de los pueblos y la determinación de los pueblos de Venezuela para luchar contra este ataque de las fuerzas imperialistas. Aquí estamos, traemos saludos, venimos de Estados Unidos y Canadá con el Consejo Mundial por la Paz. Estamos aquí para demostrar y transmitir a todos la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Tuvimos el honor de reunirnos con el Presidente Maduro y ahí pudimos ver la determinación de este pueblo de continuar trabajando y luchando por la paz, por la independencia y la soberanía. Y regresamos ahora a Estados Unidos y a Canadá con este mensaje de resistencia y de firme determinación del pueblo de Venezuela de defender su independencia y su soberanía. Muchísimas gracias. Representamos muchos grupos contra la guerra en Estados Unidos. Nuestro pueblo estadounidense tiene una larga historia de lucha en aras de la paz y en contra de las guerras imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Y queremos decirle a los pueblos venezolanos que vamos a volver a nuestro país y que vamos a hacer eso nuevamente. Los pueblos americanos van a mantener la mano de los Estados Unidos. Hay rallies que se han tomado en todo el mundo de Estados Unidos. Otros van a tomar en mañana y tenemos una gran parte que ocurre en el 30 de marzo. Y nosotros le transmitimos al pueblo de Venezuela hoy la voluntad de nuestro pueblo en Estados Unidos de continuar manifestando. Lo vamos a hacer mañana, pero también lo vamos a hacer el 30 de marzo con muchísima fuerza porque nos vamos a seguir movilizando para garantizar que Estados Unidos respete la soberanía y la independencia del pueblo venezolano. Sabemos que Estados Unidos ha estado mintiendo durante largo tiempo acerca de lo que realmente ocurre en Venezuela. De manera tal, ¿qué estamos trabajando para llevar la verdad al pueblo de Estados Unidos y contrarrestar la campaña de mentiras que se ha lanzado en ese país en contra de Venezuela? Hay un tema que realmente me preocupa profundamente y es relativo a la preservación de la salud del pueblo venezolano. Estoy consciente que a raíz de la guerra económica que está librando a Estados Unidos contra Venezuela resulta sumamente difícil para este país conseguir los medicamentos que su pueblo necesita. Es ilegal y es una violación flagrante del derecho internacional que por estas medidas se le niegue al pueblo el derecho a la salud. De manera tal que hemos escuchado el mensaje que hemos recibido aquí en el país y vamos a volver a Estados Unidos para que la gente sepa la verdad y estamos seguros que se van a sentir indignados ante esta situación y van a expresar de manera concreta su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Somos los verdaderos representantes del pueblo de Estados Unidos que ama la paz. Amamos al pueblo de Venezuela. El pueblo de Estados Unidos no quiere sanciones y no quiere la guerra. Soy presidente de la organización Veteranos por la Paz. No soy presidente autoproclamado, soy presidente electo de esta organización. Nuestra organización está compuesta de innumerables soldados que participaron en estas guerras imperiales. Sabemos que es la clase de los mil millonarios los que quieren apropiarse de Venezuela. Pero si en algún momento se les ocurre llevar a cabo una invasión de este país van a enviar a los pobres y a los trabajadores en primera línea. Y es por ello que le decimos a los soldados estadounidenses, desde el soldado raso hasta el general de más alto rango, que deben negarse a participar en una guerra ilegal e inmoral en contra de Venezuela. Estamos muy honrados de apoyar a Venezuela en su lucha por la paz, la independencia y la soberanía. Fue para nosotros un verdadero honor reunirnos con el presidente Maduro. En Venezuela vemos nuevamente que los pueblos movilizados son una fuerza histórica que puede cambiar la historia. Aquí en Venezuela podemos comprobar una vez más que el pueblo movilizado históricamente ha sido una fuerza de cambio. Más poderoso que las armas de destrucción de Estados Unidos y más poderoso que las guerras económicas que ellos están librando. No solo estamos inspirados, sino que en más de 50 años de organizar contra las guerras estadounidenses, guerras finales, una guerra después de otra, después de otra. Pero estamos muy inspirados porque después de 50 años de batallar contra las innombrables y infinitas guerras que Estados Unidos ha librado en el mundo entero, hoy vemos una movilización en el mundo entero que hoy apoya a Venezuela. Su lucha por la dignidad, por la soberanía, inspira a millones y millones de personas. Su lucha por la independencia y la soberanía es una fuente de inspiración para millones de personas en el planeta. Y es esta determinación lo que nos da aún más valor para confrontar a los generales de la OTAN que se van a reunir próximamente en Washington. Y la manifestación que vamos a organizar ante la Casa Blanca es para decir, no queremos guerra en Venezuela. Le decimos no a los generales. El pueblo necesita paz. Gracias Venezuela, saquen sus manos de Venezuela. Mis compañeros ya han explicado las razones por las cuales hoy nos encontramos aquí. Hemos tenido la oportunidad de ver por nosotros mismos y aprender por nosotros mismos lo que aquí está ocurriendo. No voy a repetir aquí lo que hemos aprendido. Simplemente voy a decir lo siguiente. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que Guaidó no es venezolano. Primero, lo que aprendimos es que el señor Guaidó no es venezolano. ¿Qué tipo de venezolano invitaría a sus amigos de Estados Unidos para que le imponga a un pueblo el sufrimiento que ha tenido este pueblo en los últimos cinco o seis días? ¿Qué tipo de venezolano invitaría a que entraran en su propio país? Así que la única cosa que está absolutamente clara para nosotros hoy es que Juan Guaidó no es venezolano. Juan Guaidó es, en realidad, un gringo. De manera tal que si hay algo que está clarísimo para nosotros hoy en día es que Guaidó no es venezolano. Guaidó es gringo. Vamos a regresar ahora a nuestro país para enfrentar justamente esas fuerzas que hoy quieren socavar y reprimir las fuerzas progresistas que hay en la región latinoamericana. Esto es nuestro compromiso. Esta es nuestra responsabilidad. Dicemos a los hombres de este país, entendemos que estamos con ustedes en los Estados Unidos, pero también que los hombres del mundo están con ustedes. Gracias. Entonces, este es nuestro compromiso. Esta es nuestra responsabilidad. Y le decimos al pueblo de Venezuela, estamos con ustedes. Y les decimos que el pueblo, los pueblos del mundo están con Venezuela. Hablo ante ustedes en mi calidad de ciudadana, tanto canadiense como estadounidense. De manera tal que tengo una responsabilidad doble en combatir las políticas imperialistas de estos países en contra de Venezuela. Y estamos aquí para decirles que vamos a combatir la guerra tanto económica como mediática que se está llevando a cabo aquí en Venezuela y vamos a combatir estas guerras para hacer que prevalezca la verdad en nuestra lucha. Vamos entonces a ir en contra de toda esta propaganda de guerra y vamos a combatir las mentiras y lo que se dice desde Miami, de que esta es una crisis humanitaria que exige una intervención militar. Nosotros vamos a decir la verdad en el mundo para poner un alto a esta agresión. Buenas tardes. Unirme con el presidente Maduro y quiero decirles a ustedes que el pueblo, los pueblos del mundo están con el pueblo heroico de Venezuela, con su presidente y con la revolución bolivariana y estamos firmes en nuestra posición en contra de las sanciones y en contra de la guerra. Por otra parte, fuimos testigos presenciales de la crisis que atravesó este país con la crisis eléctrica que vivimos recientemente, pero pudimos ver cómo el pueblo venezolano se mantuvo en tranquilidad, se ayudó mutuamente, perseveró durante el tiempo que duró la crisis y en ese sentido nosotros le indicamos que vamos a estar en contra de cualquier agresión y decirle a la gente en Estados Unidos que aquí no hay disturbios, aquí no hay gente muriendo de hambre. Y en este momento le puedo decir que en Minnesota, en Minneapolis, Minnesota, en este instante hay una fuerte manifestación gritando, gritando, saquen sus manos de Venezuela, no queremos guerra en Venezuela, no queremos sanciones para Venezuela. Nosotros llegamos a Venezuela justamente cuando se producía el ataque contra el sistema eléctrico nacional. Este ataque llevado a cabo por los Estados Unidos en contra del sistema eléctrico venezolano es considerado un crimen de guerra y un acto ilegal de conformidad con el derecho internacional. Y durante el periodo que duró este ataque los venezolanos nos recibieron con amor. Y nosotros vamos a regresar a nuestro país para continuar nuestra batalla en pro del pueblo de Venezuela y lo vamos a hacer con amor. Nos impresionó el líder que el pueblo venezolano ha electo, el presidente Nicolás Maduro. Y el liderazgo que el presidente mostró durante la crisis fue ampliamente reconocido por el pueblo venezolano. Y vimos cómo juntos, pueblo y líder, trabajaron para restaurar el servicio de agua, para restaurar el servicio de distribución de alimentos y juntos superar la crisis. Mientras estuvimos acá pudimos leer los medios estadounidenses y pudimos ver las mentiras que ellos diseminan en ese país. Hoy esos medios le dicen al mundo que Venezuela está en una profunda crisis y que hay disturbios a nivel social en el país. Estas no son más que las últimas de las tantas mentiras que han dicho. Vamos a decir la verdad, nos vamos a organizar y nos vamos a organizar y nos vamos a movilizar para decir la verdad de Venezuela y defenderla. Es hora de que el mundo se una en contra de las medidas económicas, sanciones unilaterales e ilegales. que está aplicando el gobierno de Estados Unidos. Hands off Venezuela. Saquen sus manos de Venezuela. End the economic sanctions. Pongan fin a las sanciones económicas. No war on Venezuela. No queremos guerra en Venezuela. Mi nombre es Daniel Shea. Mi nombre es Daniel Shea. I'm with Veterans for Peace. Pertenezco al grupo Veteranos por la Paz. Soy veterano de la guerra de Vietnam. A los 19 años yo le creí a las mentiras que mi país me dijo. Esas mentiras me llevaron a una guerra y no tardé mucho en percatarme de que lo que me decían era todo falso. Cualquier guerra, ya sea una guerra por razones válidas, ya sea una guerra por liberación. Cuando usted dispara y mata a alguien, eso se queda con usted el resto de su vida. Es realmente un placer para mí estar hoy acá porque en principio no debía haber estado acá. debido a, sin embargo, a la divina providencia de que American Airlines suspendió mi vuelo, pude hoy quedarme y estar en esta actividad. Y el haberme quedado me dio la excelente oportunidad de reunirme con su presidente, el presidente Maduro, quien fue extremadamente amable con nosotros, a pesar de que somos ciudadanos norteamericanos, es decir, ciudadanos de un país que hoy está librando una guerra contra Venezuela. Bueno, la gente ha puesto todo el Internet sobre la idea de que estoy extranjado aquí en Venezuela, pero no he venido aquí para ser parte de una historia. Y hay mucha gente en los medios que está diciendo que yo me he quedado atrapado aquí en Venezuela. Ahora, yo vine aquí justamente para conocer esta realidad y ser parte de esta historia. Yo no vine aquí a contar la historia de otros, yo vine aquí a contar la historia del pueblo venezolano. Yo soy ciudadano norteamericano, como dije, pero mis raíces están en Panamá, puesto que mi padre era de ese país. Pero hoy puedo decir que mi corazón está en Venezuela. Bien, escuchaban entonces allí las expresiones de solidaridad y de respaldo a la lucha que libra en este momento el pueblo de Venezuela respecto a lo que son las amenazas y ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, han reiterado a este grupo de líderes en defensa de los derechos humanos provenientes de Estados Unidos y de Canadá que van a actuar en su estadía en territorio venezolano. Han podido palpar la realidad y la firme posición del pueblo de Venezuela por defender su soberanía y su libertad. Además, su autodeterminación de seguir siendo un pueblo soberano. Igualmente han destacado que este próximo 30 de marzo van a realizar una manifestación al frente de la Casa Blanca para decir saca las manos de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos y por supuesto a rechazar la guerra contra nuestro país. Con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante. Gracias. Gracias.